Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Origenes Desconocidas en MotorlaMoto E6i. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y aquí pulsamos la pestaña Aplicaciones y Notificaciones, es una de las primeras de aquí. Después de eso pulsamos Avanzado más abajo para ver más opciones y pulsamos Acceso Especial de Aplicaciones y en la lista buscamos Instalar Aplicaciones Desconocidas, esta opción aquí. Y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación de la lista, por ejemplo a Google Go, da igual, hay que simplemente pulsar la aplicación Activar esta opción aquí y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.